es una gente que piensa muy rápido es muy talentoso yo recuerdo de sus inicios y la verdad es muy bueno es fuerte que me dijo a ver mi padre decía que tú has cantado más de 60 canciones de las series de 12 dice y eso deja tanto le digo pues a veces a veces pero uno si quiere uno vivir de lo que le gusta uno tiene que estudiar vuelvo a lo mismo esta dice la India María se sufre pero se aprende así que como hemos aprendido y él me pidió una de estas canciones que les voy a cantar con mucho cariño que es el tema de Línico sin detenerme un año no voy a ver es muy divertido es mi gran amigo 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 Quile y de cada uno sigo, amor de tu paz, yo siempre quiero estar. Quile y con cada uno de ustedes, queremos estar siempre con un y tú. Bile y con cada uno sigo, amor de tu paz, yo siempre quiero estar. Tranquilos, romanos, yo sería muy feliz de hablar de Santa Ana, tres canciones. Pero igual platican para que descanse 50 minutos, así que ahora se aguanta. ¿Tú crees que no voy a cantar Digimon? Esa es una de las canciones que más me gustan Yo les digo, siempre que me preguntan ¿Cuál es el tema que más me gusta? Y les digo que Digimon Pero la primera vez que comer es ¡Sala, fichada! ¿Ustedes se acuerdan de la película de Spider-Man? ¡Sí! A mí me tocó cantar una cosita que decía Luce como araña, luce como pichos Un superhéroe que nos salvará Ahí está el hombre araña Así fue como empecé a cantar otros temas Porque de repente la gente de Disney nos dijo Oye, ¿por qué todas las canciones de Carlos que no hay otro? Pues sí metieron a otros Metieron a otros Fue cuando tuve la oportunidad De irme a cantar otros temas Y canté Uno de los primeros temas que canté Fue este Que decía Era un comercial Para unos Para unos Juguetes Que decía ¿Qué es eso? Son los caballeros De los hombres y potantes Grande ser tu corazón Vienen decididos todos a vencer Más solo uno al final Lo podrán lograr Soños caballeros De los hombres y potantes Grande ser tu corazón Vienen decididos todos a vencer Más solo uno al final Lo podrán lograr ¡Más solo uno al final! Me acuerdo que aparecieron la película De la ley y la bestia Nos quitaron el trabajo Nos quitaron el trabajo Y se fueron a hacer Al Conservatorio Nacional de Música Porque necesitaban Cantantes de ópera Cantantes de ópera Y me dijeron ¿No vas a ir a casa? Les digo Si voy a ir Porque este tirano No se lo van a quitar Y si fui Y canté aquello que decía Y la valli va a ser chica tan extraña Que sabe cuál es su interés Pero es la sancionada En la cuna y superestad Un misterio para todos peñares Me invitaron a tratar un tema de una serie Que era japonesa Era japonesa pero me dijeron Que me habían comprado los ritmos Y me habían hecho un juego Y me habían hecho un juego Y me dijo con él Pues este es lo que se acabó El tema de Sonic en el disco ¿Me acompañan con las patas? ¡Sube! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Sí se puede. Porque en aquella época Yo estaba cantando mil... Una de mis múltiples. Sí, gracias a todos, amigos. Me encantaba de venir aquí a nivel desmar, y sobre todo teniendo esas tallas tan bonitas. Me gusta mucho y les voy a cantar todas esas acciones por eso. Una canción que me invitaron de unas gatitas. Unas gatitas. Y yo dije, ¿por qué me invitan a mí? Y dice, pues es que la canta, la canta un señor. Entonces dije, bueno, yo voy a cantar a todas las chavas esta que se llama Hello Kitty. Permítanme. Voy a tomar la salud de todos ustedes. Agua natural va para el sodio. ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos, vamos, vamos. Yo no te lo digo, no lo sé. Te pegamos, ¿verdad? ¿A ti me gusta hacerlo aquí? Ok, suelta el río. ¡Venga! 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 Pasaron los años, llegamos al año 2000. A ver quiénes son de los años 90. Adelante de la mano todos los chavos que son de los 90. Los chavos que son de los años 80. Los ganan, los ganan los chavos. La juventud se dispone. Bueno, en base a eso, después de que me había dicho la gente de Disney que ya no tenían que yo cantar alguno de esos temas, me volvieron a invitar. Me volvieron a invitar para que hiciera un personaje en una serie que está de moda y es gracias, mucha cariño para todos ustedes. Es una canción que se llama Yo tengo ritmo de tíneas y pep. ¡Venga! ¡Venga! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!